buen día mis seguidores del canal de youtube dios me lo bendiga hoy continuaremos con la segunda parte de este curso de pitch free espero que hayan practicado la primera parte era la creación de la compañía la creación del catálogo de cuentas este es un seminario que quiero ir paso a paso no quiero tal vez para mí sea fácil porque soy contador público autorizado y tengo años de estar viendo este programa en el día de hoy vamos a ver el módulo de clientes aquí vemos el módulo el módulo de clientes que es el hombrecito anaranjado vamos a tocar el lapicito aquí vamos a subrayar lo vamos a ver el módulo de d el módulo de clientes este que está aquí y el módulo de proveedores son los dos módulos que vamos a a ver en el diario pero antes de ver ese módulo nosotros vamos a ver algunas configuraciones del sistema que debe tener tanto el módulo de clientes como el módulo de proveedores nosotros nos paramos acá arriba donde dice opción de en la parte superior de la parte superior de la pantalla y me paro donde dice default information aquí donde dice default information si ustedes ven aparece en default information customer vendors employees payroll inventory jobs statement and general ledger en el día de hoy vamos a hacer un esta segunda parte de 30 minutos estuve observando que cuando el curso es más de 30 minutos la gente como que se va fatigando así que vamos a hacer este este el este curso el día de hoy en 30 minutos minutos habíamos dicho opción de por la información y tocaremos el primero que dice customer que yo estoy haciendo donde dice customer le voy a decir al sistema las configuraciones que van a empezar a trabajar de aquí en adelante la primera la primera configuración que voy a hacer es donde dice si o de cash on delivery le voy a poner en cascos de el caso con delivery lo que le estoy diciendo al sistema es que para efecto del análisis de antigüedad me tome la fecha que imprimo la factura que imprimo la factura un ejemplo si hago una factura el primero de enero el primero de febrero ya esa factura tendrá una antigüedad de 30 días de esta forma yo le estoy diciendo al sistema que me configure las facturas en base a la fecha que estoy emitiendo la bien la parte de acá abajo yo le puedo decir al sistema que cada vez que ellos facturen me lo lleve automáticamente a una cuenta de ingresos la clase pasada habíamos hablado de que en los 400 era una cuenta de ingresos bien le vamos a decir al sistema que cada vez que ellos facturen automáticamente una de las cuentas contables sea la cuenta de ingresos si ustedes se fijan abajo dice disco un g l account vamos a crear una cuenta en el mismo módulo que estamos todo lo que estamos aprendiendo va a ser de forma repetitiva para las demás pantallas en cualquier pantalla usted podrá crear una cuenta si no la tiene vamos a crear la cuenta 407 como descuento en ventas y como hago me paro aquí donde dice new el sistema me despliega para yo crear una cuenta contable la semana pasada habíamos hablado un poco de la creación de la cuenta contable el que se le olvidó un poquito vea la parte de la semana pasada y refresco un poquito el conocimiento aquí le vamos a poner la cuenta 407 y le vamos a poner descuento descuento en ventas y la naturaleza de la cuenta va a ser income porque income porque es una cuenta controladora de los ingresos supongamos que usted le facturó un cliente una mercancía en mil dólares y le dio un descuento de 200 el ingreso sería 800 esta es una cuenta moderadora ahora sigo diciendo como lo dije la primera clase ahora mismito muchas cosas se ven abstracta porque estamos pieza por pieza pero cuando tengamos toda la estructura lista van a ver que el sistema picture y es mucho más fácil de lo que pensamos lo digo porque cuando yo dictó este seminario en panamá la gente empieza a estresarse porque no entiende el concepto van a ver que todo lo que estamos explicando cuando hayamos creado catálogo de cuentas clientes proveedores inventarios va a ser súper fácil lo importante de este curso de piscuit en mi canal de youtube es que ustedes van a poder repetir n cantidad de veces lo que necesiten saber sobre el programa ojo acuérdense que después que terminemos el programa piscuit el curso nosotros vamos a hacer otro curso de especialización de aquellas cosas que son importantes para que usted tenga un 100% manejo del programa piscuit es como cuando nos grabamos graduamos de la universidad usted se gradua de licenciatura en algo y usted hace una especialización una maestría y después de una maestría hace un doctorado bueno así mismito lo vamos a llevar en el programa piscuit continuamos para no perdernos en las ideas creamos la cuenta 407 le damos 6 y new cerramos aquí y aquí en esta pantalla yo pongo el número 407 y aparece porque ya yo lo cree la siguiente configuración en la parte de aquí arriba donde ven dice no me gusta utilizar a veces mucho esto porque yo acá me pierdo un poco vamos a ponerlo aquí donde dice acá un acá un egin no es más que el análisis de antigüedad se me fue vamos de nuevo vamos de nuevo repetimos la cuenta 407 que esta máquina a veces está veloz y a veces está lenta hoy anda veloz hoy estoy yo detrás de ella bien en donde dice acá un egin usted le va a decir al sistema como había como hablaban en la pantalla anterior que para la antigüedad de la de las cuentas por cobrar utilice la fecha de la factura invoice date ok esta parte que está aquí en la parte que el sistema contable le va a decir las facturas que están a 30 días 60 días 90 días y más de 90 días seguimos en la pantalla encargo financiero no vamos a tocar esta pantalla por ahora la vamos a tocar en el módulo de especialización esperemos que todos mis estudiantes que están viendo este curso se gradúen en este curso para que pasen al segundo curso de la especialización esta pantalla no lo vamos a ver porque como lo he repetido en el primer curso en la primera sesión no voy a entrar en tanto detalle porque allí es donde nos enredamos en esta pantalla yo le voy a dar ok y termino de configurar todo lo relacionado con las cuentas por cobrar ok volvemos nuevamente a donde dice opción y por información y me toca la parte de vendors en en el sistema pistón y vendors sería los proveedores ok entonces vamos a tocar donde dice vendor hacemos la misma operación tocamos donde dice si odi que habíamos dicho que habíamos dicho que es cash on delivery aquí donde dice la cuenta de gasto nosotros vamos a ponerle la cuenta 2 que es la cuenta por pagar proveedores y en disco con acá vamos a ponerle vamos a crear una cuenta que sea la 210 más crear la cuenta cada vez que tengamos que crear una cuenta que no aparece si se fijan la cuenta que yo voy a crear vamos a ponerle el número la 208 no aparece en el catálogo de cuentas que creamos la semana pasada yo voy a crearla acuérdense que decía la semana pasada que a mí no me interesa hacer cosas automáticas porque yo la sé lo que a mí me interesa es que usted vaya paso a paso y que la pueda hacer en el camino en este caso como la cuenta 208 no existe vamos a crearla tocamos donde diseñó aquí abajo el va a desplegar otra pantalla yo le voy a poner la cuenta 208 y le pondré descuento en vamos a ponerle descuento en compras y la naturaleza le voy a poner account payable bien me detengo un poquito y ojalá de verdad que lo que están viendo este curso tengan un conocimiento base de contabilidad porque si no tienen un conocimiento base de contabilidad se le va a ser muy difícil pero muy difícil entender este curso de igual forma a mí me encanta yo fui profesor de la universidad me encanta interactuar si ustedes tienen alguna duda sobre lo que estoy hablando escríbanme y yo con gusto le podré hablar en privado sobre alguna cosa que no entienda bien creamos la cuenta habíamos dicho una cuenta que no existe en nuestro catálogo de cuentas para la redundancia le damos 6 vamos a darle 6 y 6 y new 6 y new por qué porque la idea es que se limpie la pantalla y le damos cerrar le damos cerrar porque ahora buscamos acá la cuenta 208 si se fijan aparece y ya de esta forma yo voy configurando la cuenta proveedores todo lo que estamos haciendo cuando empecemos a interactuar en los módulos se van a dar cuenta la utilidad me paro acá arriba donde dice account egging y le tocó invoice day vuelvo y repito es el mismo principio de la facturación en invoice day para efecto del análisis de cuentas por pagar el sistema le estoy diciendo créame un análisis de cuentas por pagar a partir de la fecha que yo recibí la factura ahora la gran pregunta que muchos se hacen licenciado pero es que el proveedor me entregó una factura 30 días después hizo la factura nunca me la envió a qué fecha yo tomo como válida para registrar en mi contabilidad bueno esto es bien claro nosotros estamos bajo el principio de devengado yo debo registrar la factura en el periodo que dice ella ahora ya después usted verá cuando le paga porque si un cliente me entrega una factura 45 días después y la factura era del primero de diciembre él no puede esperar que por por negligencia de la contadora yo le pague esa factura cuando me la está presentando no me la entregaron entonces ya es una situación interna de la empresa de en qué momento le va a entregar pero la factura se tiene que registrar con la fecha de emisión no la fecha que usted la recibe bien posteriormente aquí le vamos a dar ok todas todas las cosas que nosotros estamos haciendo yo quisiera que el que le está dando seguimiento real a esto me escribiera de las dudas que va teniendo en el camino de lo que no va a estar entendiendo para las próximas intervenciones entonces reforzar más en esto tenemos que tener claro que es un canal de responsabilidad social y nosotros como firma responsable el interés de nosotros que las personas aprendan la gente me dice guau licenciado pero es que ese curso es caro y usted lo está haciendo gratis porque por el mismo principio de responsabilidad social seguimos donde dice 8 default information y ahora vamos donde dice inventory 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 ítems inventory ítems me voy a parar yo donde dice gl a costing gl a costing que es esta pantalla esta es una pantalla muy pero muy muy amplia solamente vamos a utilizar la primera línea que dice stop items esta que está aquí que le voy a decir yo al sistema le voy a decir que cuando yo compré mercancía nosotros vamos a hacer todo el ciclo contable cuando yo compré mercancía el sistema va a saber que la primera cuenta contable cuando yo venda va a ser un ingreso que cuando yo venda la segunda cuenta que se va a rebajar es la cuenta de inventario la tercera cuenta que se va a rebajar va a ser la cuenta de costo todo esto que estamos viendo nadie se estresa vamos a hacerlo a este nivel automatizadamente porque crean lo que el que no conoce programa ya a esta hora que ha pasado 17 minutos 22 segundos ya se está estresando y dice ya hay uno que lo sabe más de el curso de piscina porque ya me bloqueé bueno tómese un vaso de agua un café regresa y va a ver que aquí no hay nada que estresar bien aquí donde dice la parte de la parte de abajo dice gl freight account vamos a ponerle una cuenta cualquiera voy a poner la cuenta de 600 y ahora después le explico por qué vamos a crear una cuenta la cuenta que se llame la cuenta 700 la cuenta 700 y le voy a poner cargos bancarios no cargos financieros disculpen cargos financieros y le pongo la naturaleza expense y le doy salvar bien quiero que veamos algo cuando yo hago algo en el programa piscina que está incompleto el mismo sistema por default me va a dar me va a anunciar que algo me faltó y me va a llevar a la pantalla que tengo el error vamos a darle ok aquí bueno bueno aquí corrijo a lo habíamos hecho todo es que pensé quitarle esto voy a quitarle 700 700 si yo no le pusiera aquí donde dice gl freight account y yo le doy salvar le doy ok el sistema me manda un un anuncio pero claro está en inglés de que hay algún campo que me falta para poder continuar yo le doy aceptar y automáticamente el sistema piscuit me va a llevar al campo que me hace falta pasa que la había puesto la cuenta contable una vez que yo pongo eso le doy ok bien de esta forma nosotros hemos nosotros no hemos empezado a trabajar con los clientes ni los proveedores ni inventarios es sumamente importante que para efectos de de no perder tiempo nosotros configuremos las bases de los módulos bien ahora sí vamos a empezar con el primer módulo de clientes métanse en la cabeza que el hombre el hombrecito el muñequito este de la camisa anaranjada siempre va a ser los clientes cuando ustedes escuchen cliente estamos hablando cuentas por cobrar cuentas por pagar el recibo de dinero cliente cada vez que escuchen proveedores estamos hablando de compras compramos de mercancía para vender y de pagos en el caso de los vendedores tocamos el hombrecito este que aparece aquí lo están viendo el hombrecito de azul el de azul con el saco con la corbata roja esos son los proveedores bien entonces iniciamos con los clientes yo decía que el programa fishery es un programa muy pero muy sencillo y las pantallas tienen cierta similitud una con otra donde usted domina una pantalla usted va a dominar todas las demás no paramos donde dice customer y donde dice new customer le vamos a dar un clic y aquí yo voy a crear mi primer cliente ok el despliegue una pantalla el despliegue una pantalla y el primer cliente que yo voy a crear se llama empresas unidas esa es un cliente inventado no quiero poner a estar hablando de nombres de empresas que después me demandan a mí por estar utilizando su nombre sin autorización en la parte donde dice customer id yo voy a poner el nombre de mi cliente y en la parte de abajo le voy a crear el nombre igual de mi cliente yo yo como contador lo que he visto en el ejercicio de mi profesión más que todo como auditor que le ponen una numeración 0001 guión 484 2 es una locura yo prefiero y les recomiendo que mejor utilicen el nombre de la empresa ahora vamos a ver por qué bien la pantalla de aquí abajo es sumamente importante que ustedes lo llenen por qué porque es la general es del cliente usted tiene que saber la dirección del cliente los teléfonos del cliente el número de representante legal el website de la empresa porque yo como abogado he visto cuando me llegan a mis manos un caso lo primero que le pregunto a la persona usted sabe la dirección de la empresa no ya vamos mal usted tiene el teléfono de la empresa no yo tengo solo un número de celular usted sabe quién es el representante legal no ya ahí yo le digo ¿sabe qué? aquí no hay nada que hacer entonces es importante que cada cliente usted haga un expediente en el sistema y un expediente físico donde le pide al cliente copia del pacto social de la empresa copia de la cédula de los dignatarios dirección de la empresa la mayor cantidad de información posible en caso de que la cuenta se torne de que sea de de dudoso cobro y tenga que intervenir los abogados para que sea efectiva la responsabilidad que adquirieron sus clientes bien aquí hay aquí hay una pantalla muy interesante no no lo vamos a tocar en el día de hoy por efecto del tiempo vamos a darle save y new la próxima empresa que yo voy a crear se llama acero panamá esa acero panamá acero panamá esa y le doy save y new vamos a crear nuestro tercer cliente le pondremos casa mayorista esa casa mayorista esa pero si vamos a verlo si vamos a verlo creo que me alcanza el tiempo en esta parte que está aquí donde dice sell tags yo voy a tocar la pestañita y acá abajo dice new qué pantalla es esta bueno esta pantalla es lo que en algunos países le llaman el IVA por lo menos en mi país le llaman el impuesto el impuesto del 7% aquí nosotros vamos a crear ese impuesto me paro donde dice new me despliega otra pantalla esta que está aquí esta pantalla y le voy a dar next en esta pantalla usted va a crear el impuesto que pagan las ventas sea impuesto del 10% impuesto del 7% no sé de qué países me estén viendo por lo menos en Panamá el impuesto es del 7% que se llama ITVMS impuesto de transferencia bienes muebles y servicios en Panamá también se graba el servicio en este caso voy a ponerle 7 le pongo punto y le doy aceptar le doy next aquí igual yo le voy a poner el nombre del impuesto le voy a poner ITVMS 7% para que para yo reconocer que ese es uno de mis impuestos pueda que usted maneje muchos impuestos entonces usted tiene que identificar cuál es el impuesto que usted va a utilizar a la hora de facturar aquí donde dice aquí donde dice rate yo le voy a dar 7% que es la tasa que me va a multiplicar cuando nosotros facturemos aquí lo que el sistema me está pidiendo es que lleve a qué cuenta contable se va a llevar el cobro porque acuérdense que usted vendría siendo un agente de retención que es un agente de retención usted va a cobrar ese dinero y posteriormente debe reportarlo a el fisco a las autoridades tributarias no tengo creado la cuenta ah no si aquí la cree por efecto de tiempo yo la cree no la cree aquí pero ya había creado la cuenta que es la 207 que se llama ITVMS 7% por pagar los que no la tienen creado creenla es bien sencillo ya el curso anterior la clase anterior la vimos y la ponen aquí le dan next y ya de esta forma usted creó su primer impuesto y aparece en la parte de aquí abajo le damos cancelar no lo habíamos creado acá ITVMS 7% y acá arriba igual no habíamos tenemos que poner el nombre acá arriba el nombre acá arriba ITVMS 7% y ITVMS 7% y entonces en esta parte en el botón que dice terminar le damos finish ok bien la pantalla queda nuevamente para que usted pueda crear otro impuesto pero por respecto de nuestras prácticas solamente vamos a crear este impuesto ¿qué pasa? que yo le voy a decir al sistema contable yo le voy a decir al sistema contable aquí donde dice sell tax ¿cuál será el impuesto que va a utilizar los clientes que yo maneje? déjeme ver algo aquí bien si ustedes tocan en la parte de abajo una vez que nosotros hemos creado el impuesto lo seleccionamos y cada vez que darle a ese cliente el sistema automáticamente le va a calcular por el 7% le doy save y bien lo he dicho y lo sigo diciendo este curso de Pitchtree vamos paso a paso estos 32 minutos de la segunda clase espero que practiquen en la tercera clase continuaremos con las cuentas por cobrar y las cuentas por pagar de forma tal que vayamos lento pero seguro Dios me los bendiga esperen la próxima semana la tercera cápsula del programa Pitchtree escríbame cualquier duda cualquier inquietud como lo sigo diciendo el interés mío es que aprendamos bien el programa sin apuros estamos prestos para ayudarle lo que necesita Dios me lo bendiga gracias 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 ¡Gracias!